SOMOS CRISTIANOS, PRACTICAMOS LA FE Y SOMOS NUDISTAS, HACEMOS EXACTAMENTE LO MISMO QUE TODAS LAS PERSONAS, PERO DESNUDOS. SÓLO DESNUDOS. UN FRANCÉS, ESTABA VIENDO A UNO DE LOS NIÑOS QUE ESTABAN EN LA PICINA, LO VIÓ CON DESEO, SE EXCITÓ, LO VIÓ CON MORBO. ME ESTÁS DICIENDO QUE ENTRE NUDISTAS NO HA HABIDO NINGÚN CASO DE PEDÓFILOS. NUNCA HA HABIDO UN SOLO CASO. YO TENGO UN HIJO DE 5 AÑOS, ÉL ES NUDISTAS TAMBIÉN. PABLO ES MI HIJO Y ME ENCUENTRO EN LA HABITACIÓN CON MI PAREJA. ME ENCUENTRO CON MI HERMANO, TENIENDO RELACIONES CON MI MADRE. SE VA A GOLPES, ME ATACA, ME GOLPEA. PERO TE SONÓ DURO. CLARO QUE SÍ. ¿ESO ES CIERTO? Y SI NO TE GUSTA, TE VAS DE LA CASA. PABLO, 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 PABLO. MIRA COMO VENGO, PONIENDO MIS RAÍCES. Y NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, PA' QUÉ HABLAR DE ESO, Y NI DE DÓNDE VENGAS. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGA FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS. EL FINAL DEL TÚNEL, LA LUCA TE ALUMBRA Y TE AYUDO A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA. BUENGO, BABY, AQUÍ SIEMPRE AQUÍ HACIENDO. EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO, HE DICHO. EL POETA LIBANÉS KALIL GIBRAN DIJO, AQUEL QUE USA SU MORALIDAD COMO SI FUERA SU MEJOR ROPAJE, ESTARÍA MEJOR DESNUDO. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. BUENO, LO HACEMOS, RECIBIMOS AL PRIMER CASO, QUE PASEN LOS LITIGANTES POR FAVOR. NO PUDO CREERLO QUE UNA FORMA DE VIDA TAN SANA, TAN LLENA DE FE, TAN ALEGRE Y QUE NOS HA HECHO FELICES A TANTAS PERSONAS, VAYA TERMINAR POR UN CAPRICHO. RECTIFICAR ES DESABIOS. YO NO PUEDO PERMITIR QUE ALGO QUE SE HIZO CON TANTO AMOR, CON TANTO CARIÑO, VAYA TERMINAR EN UNA TRAGEDIA. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS AÑOS. ELIZABETH, TÚ ERES LA DEMANDANTE DE ESTE CASO. ASÍ ES. DESCRÍBEME TU RELACIÓN O CÓMO CONOCE A SALOMÉ, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. ESTOY PIDIENDO QUE SE LEVANTE UNA DEMANDA JUDICIAL EN CONTRA DE ESTA SEÑORA QUE ES MI PASTORA Y QUE ESTÁ HACIENDO UNA SERIE DE TONTERÍAS. ESTÁ HACIENDO UNA DISCRIMINACIÓN ATROZ EN UN COMPLEJO. ES HORRIBLE LO QUE ESTÁ PASANDO. ESPÉRATE, PERO ELA ES TU PASTORA. ELA ES MI PASTORA ESPIRITUAL. ¿TU PASTORA ESPIRITUAL? SÍ. OK. Y TÚ LA DEMANDAS... YA LE VEJO... AHORA LE VI SU CAMISA... MUY ESPIRITUAL. ME ACABO DE DAR CUENTA CUÁN ESPIRITUAL ES LA CAMISA DE ELLA. OK. PERO NO ENTIENDO QUÉ ES LO QUE TÚ ESTÁS PIDIENDO EN CONTRA DE ELLA. ¿QUÉ COSA PIDES? ¿QUÉ EXCILES? ESTÁ HACIENDO DISCRIMINACIÓN DE MI PERSONA, DE MI FAMILIA Y DE MUCHAS FAMILIAS. OK. ¿TÚ QUIERES QUE PARE LA DISCRIMINACIÓN? POR SUPUESTO. ES PROTECCIÓN. VAMOS A VER CUÁL ES LA DISCRIMINACIÓN. CUÉNTAME LOS HECHOS DEL CASO. LE CUENTO, DOCTORA. DESDE QUE YO TENGO NUEVE AÑOS, MUY CHIQUITITA, AL IGUAL QUE TODAS LAS NIÑAS DEL MUNDO, HACIA LO MISMO, JUGABA A LAS MUÑECAS, MONTABA CABALLO, PASEABA EN TRICICLO, ETCÉTRA. TODO IGUAL. EXCEPTO POR UN PEQUEÑO DETALLE QUE ES QUE MI FAMILIA ME INCULCÓ Y DESDE TODA LA VIDA PRACTICARON LA DOCTRINA NUDISTA. ¿NO NUDISTA? PRACTICAMOS LA FE, SOMOS CRISTIANOS, PRACTICAMOS LA FE Y SOMOS NUDISTA, HACEMOS EXACTAMENTE LO MISMO QUE TODAS LAS PERSONAS. PERO DESNUDOS. SOLO DESNUDOS. HACEMOS TENIS, HACEMOS TAREAS, Y MIENTRAS LOS NIÑOS QUIZÁS JUGABAN A LA CUERDA CON ROPA, YO LO HACÍA DESNUDO, A PUNTO, NO HAY NADA DE MALO. DIGO, JESÚS NACIÓ DESNUDO, LO CLAVARON EN LA CRUZ DESNUDO, RESUCITÓ, PERDÓN, ME TRABÉ. AL TERCER DÍA DESNUDO. PERO SIEMPRE SALEN LAS CRUCES CON UNA TRUCITA. POR SUPUESTO, PERO EN LA BIBLIA SÍ DICE QUE ESTÁ DESNUDO. LA BIBLIA DICE UNA COSA, ME PERMITES, ME ESTÁN PREGUNTANDO A MÍ. EL ASUNTO ES QUE LA MORGOSÍA DE LA GENTE Y LA MORGOSÍA DE TODO MUNDO HACE Y LA MORALIDAD QUE VISTAN A TODOS LOS ARTISTAS Y QUE REPRESENTAN A JESÚS. EL ASUNTO NO ES ESE. EL ASUNTO ES QUE A LOS 15 AÑOS, DOCTORA, YO ME MUDÉ, NOS MUDAMOS, MI FAMILIA Y YO, A UN COMPLEJO PERMANENTEMENTE. ESTO ES UN COMPLEJO NUDISTA PERMANENTEMENTE Y HACÍAMOS TODAS LAS ACTIVIDADES DESNUDOS, PROFESÁBAMOS LA FE DESNUDOS Y VIVÍAMOS FELICES, SOMOS BUENAS PERSONAS, TRATAMOS AL PRÓJIMO CON AMOR Y YO QUIERO HACER EXACTAMENTE LO MISMO. YO AHORITA ESTOY FELIZMENTE CASADA, TENGO UN BABY DE 4 AÑOS, ALEX, Y POR ÉL ES TODO. ¿Y QUÉ ES LO QUE PASA CON ALEX? CUÉNTAME. QUE AL IGUAL QUE HICIERON CONMIGO A LOS 9 AÑOS... ¿TÚ LO QUIERES CRIAR CON TU MISMA FILOSOFÍA? POR SUPUESTO, Y EL CHIQUITO ESTÁ ENCANTADO Y ESTÁ DICIÉNDOMME, MAMI, QUIERO HACER LO MISMO QUE TÚ. TIENE 4 AÑOS, NO PUEDES SABER QUE ES LO QUE QUIERES CON 4 AÑOS. PERO YO SABÍA, A LOS 9 AÑOS, SABÍA QUE QUERÍA Y TÚ TAMBIÉN, PORQUE TÚ TAMBIÉN ESTABAS EN 4 AÑOS. NO DISCUTAN, ¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ PASANDO PARA YO ENTENDER? POR SUPUESTO ES QUE NOSOTROS COMPRAMOS UN DEPARTAMENTO EN UN COMPLEJO NUDISTA QUE ES MUY DIFÍCIL ENCONTRARLOS, LO COMPRAMOS ACÁ, 150 MIL DÓLARES, HEMOS INVERTIDO TODA UNA VIDA EN ELLO, TENEMOS 3 AÑOS CON ESE DEPARTAMENTO, LO VISITAMOS EN VACACIONES BASTANTE, VAMOS 15 DÍAS A VISITARLO, PERO VAMOS COMO 4 VECES AL AÑO, Y ES NUESTRA ÚNICA FORMA DE ESTAR EN PAS, FELICES, PASAR VACACIONES EN FAMILIA, AMARNOS Y TENER ESTA DOCTRINA QUE PROFESAMOS NOSOTROS. COMPRAMOS ESTE DEPARTAMENTO, SE LO COMPRAMOS A LA SEÑORA, ELA ES LA DUEÑA, ES LA LÍDER ESPIRITUAL, LO MANTENEMOS, PAGAMOS TAXIS, PAGAMOS MANTENEMENTO, TODO, TODO, TODO. LLEGA UNA CARTA, HACE TRES MESES, Y DE REPENTE, POR YO NO SÉ QUÉ COSAS, ESA SEÑORA, DICE QUE NO SE PERMITEN NIÑOS EN EL COMPLEJO. O sea, HA CAMBIADO LA POLÍTICA DEL COMPLEJO NUDISTA. DE LA NADA, DE LA NADA, TENGO MIS ARRUENTOS. TÚ ME LAS DARÁS EN SU MOMENTO, YO ESTOY TRATANDO EN... ME DICE QUE NO PUEDO LLEVAR MÁS AL NIÑO. Y ESTOY ENCABEZANDO AQUÍ A MÁS DE 15 FAMILIAS. O sea, SE HA CONVERTIDO EL COMPLEJO EN ADULTO SOLAMENTE. NO PERMITEN A NIÑOS. SÍ. QUE PORQUE DICE QUE LOS VAN A VIOLAR, QUE LOS MIRAN MAL. YO NO LE CREO NADA. ¿POR QUÉ? PORQUE ESTA DOCTRINA QUE LLEVAMOS DESDE TODA LA VIDA, NO HA HABIDO UN SOLO CASO. UN SOLO CASO NO HA HABIDO. Y CUANDO HA HABIDO ESTÁN MUY BIEN VESTIDOS. NUNCA HA HABIDO CASOS. Y YO LE DIGO QUE SI LLEGAR A PASAR... O sea, ME ESTÁS DICIENDO QUE ENTRE NUDISTAS NO HA HABIDO NINGÚN CASO DE PEDÓFILOS. O sea, ES ABSURDO. NUNCA HA HABIDO UN SOLO CASO. NO DUDO ESO, PERO BUENO. SI LLEGA A PASAR QUE A MI NIÑO LO ESTÁN VIENDO DE MAL FORMA, YO ANTES LO MATO Y DESPUÉS HABLAMOS. SÍ, AMIGA, PERO DÉJAME DECIRTE, EXISTEN LA FOTOGRAFÍA, LOS CELULARES, ETCÉRE, ETCÉRE. Y HAY UN MERCADO INMENSO DE PORNOGRAFÍA INFANTIL A TRAVÉS DE INTERNET Y FOTOGRAFÍA. CUALQUIERA PUEDE RETRATAR A TU NIÑO DESNUDO EN UN COMPLEJO. PERO NO HA PASADO. PERO NO HA PASADO. NO HA PASADO. ENTONCES, ¿TÚ REALMENTE ESTÁS EXIGIENDO QUE ELLA ELIMINE ESTA PÓLIZA DEL COMPLEJO DONDE TÚ ESTÁS O QUE TE DE DAÑOS Y PERJUICIOS? POR SUPUESTO. PORQUE SI ELLA VA A MANTENER TU PÓLIZA, ENTONCES QUE TE COMPRE TU DEPARTAMENTO DE VUELTA. POR SUPUESTO. VAMOS, PARA QUE TENGA UN REMEDIO, PORQUE SI NO NO HAY REMEDIO EN TU DEMANDA. POR SUPUESTO. OK, PERFECTO. SALOME, ¿CÓMO RESPONDE? YO TE VOY A DECIR ALGO ME CHOCA DE ESTE CASO DE INICIO. YO CONOZCO CAMPOS NUDISTAS, HE OÍDO SIEMPRE EL TEMA, HE LEÍDO COMO ABOGADO. NUNCA HABÍA OÍDO UN CAMPO NUDISTA CRISTIANO. ESA PARTE, LES DIGO LA VERDAD, ME HA CHOQUEADO UN POCO. DÉJAME HACER UN CORTO RECESO A LA VUELTA ME RESPONDES A LA DEMANDA DE ELLA. TE ESTÁ PIDIENDO QUE CAMBIEN LA PÓLIZA COMO ANTES O QUE LE COMPRES EL DEPARTAMENTO. REGRESAMOS ENSEGUIDA. YO ME IMAGINO QUE TÚ TAMBIÉN ERES DEL CAMPO NUDISTA. SÍ, SOY NUDISTA. Y QUERÍAS VENIR AQUÍ CASI NUDISTA. SÍ, ME FASCIA. PERO ESTAMOS EN UNA COSA SERIA. YO ME CRIÉ ASÍ Y YO QUIERO CRIAR MI HIJO ASÍ. CASO CERRADO.